Ya estoy listo. Usted es el hombre que estaba en coma, ¿o no? ¡Huesos! Estás enamorado de ella. Hay algo que quiero decirte desde el corazón. Solo hay sangre ahí. Son restos humanos. Tú puedes ser su novia. Eso sería inapropiado. Porque trabajamos juntos. ¡Huesos! ¿Qué querías decirme? Que te amo. ¡Suscríbete al canal!